A todos los presentes, orgulloso yo les digo El que se sienta y alguien se que venga a cantar conmigo Para que sepa la gente que en Hidalgo si hay amigos Es bonito tu lancingo, nadie lo puede dudar Donde sobran los gringos, admiran su catedral Y en sábados y domingos, viste de gala nupcial Ay, 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 cuanta emoción Cantarle a mi lindo estado, a ese estado de Hidalgo Con todo mi corazón Ciudad Sagún tiene fama por sus autos y camiones El tren va cada semana a recoger sus vagones Por eso nadie le gana, son muy buenos anfitriones Tú la tiene arqueología, hijazo tiene cemento Loreto centro minero, famosos yacimientos Tienes mi Quilpan señores, a su feria voy contento Ay, 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 cuanta emoción Cantarle a mi lindo estado, a ese estado de Hidalgo Con todo mi corazón Bailamos morelita, por venganse a chapatear También tenemos Huasteca En el estado de Hidalgo Que limita con la sierra y otros pueblos afamados Esa gente se sostiene De agricultura y ganado Tenemos pulque sabroso Del Valle del Mezquital Que ese reloj tan hermoso De fama internacional Solo Pachuca lo tiene Y es mi linda capital Ay, 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 cuanta emoción Cantarle a mi lindo estado A ese estado de Hidalgo Con todo mi corazón